¡Ay! Estás en directo, yo con esta oscuridad terrible. Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os dé la bienvenida un día más a mi canal. ¡Adelante! ¡Mariami! Hoy voy a hablar de perfumes con fresa. Realmente creo que ya sabéis que no soy de perfumes gourmand. No me va la fresa en perfumería para perfumarme yo. A mí la fresa me gusta como estética porque es una fruta bonita, me gusta para comer, pues con nata. Considero que con fresa se besa y si tienes un montón de fresas, las vas comiendo, las vas disfrutando con chocolate y te apetece amar y besar y ser súper feliz. ¡Hola, Cal! ¿Qué tal, cariño? ¡Hola a todos! ¡Hola a mí! Porque hoy estamos tú y yo solos y hablando de fresas con chocolate. Voy a poner un poquito más de persiana, un poquito más de luz, 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 luz. A ver si pongo un poquito más de luz. Así. Otro poquito de luz por aquí. Bueno, esta luz es como si no la pusiera. Así que la apago. ¡Hola, Emíbelo! ¿Qué tal? Que el otro día me pidió Hilda perfumes con fresa y yo sudando la gota gorda diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer un tuc con perfumes de fresa si yo no tengo ni un solo perfume que huela a fresa? Me quedé como, Dios mío, cada día me lo ponen más difícil. Y dije, bueno, pues voy a mirar. Perdón. Total que esta mañana he puesto en mi hoja de estel fresa, ¿no? A veces pongo, yo qué sé, pues mandarinas, sándalo y me salen como cuatro mil perfumes y tal. Y de repente pongo fresa y me dice, doce. Digo, ¿cómo doce? ¿Cómo que doce? Doce y encima algunos van en muestra, o sea, muestra y miniatura de regalo. O sea, imagínate, qué poco tengo de fresa. ¡Qué poco! Poquísimo, vamos. Buenos días, aquí estamos los tres, mano a mano, cal tú y yo. Bueno, total que, bueno, he dicho, vamos a ver, pues, me han pedido perfumes con fresa, voy a enseñar lo que tengo de fresa. Cuando tengo de otra cosa tropecientos mil, pues tengo que hacer un tuc de 20 capítulos con la fresa, voy a ser breve. Con lo cual he pensado, mira, ¿para qué me voy a meter hoy por la tarde? Que parece que viene más gente. No, por la mañana termino con este micro-tuc de fresa y, oye, me están dando ganas hasta de ir a comprar fresa. Lo que pasa es que ahora es todavía muy pronto para la fresa. Si no, iríamos a comprar fresas, te lo digo ya. Porque es que a mí la fresa me gusta, conste, ¿eh? A mí el aroma a fresa me gusta, el sabor a fresa. ¡Mmm, qué rico! Ahora, otra cosa ya es perfumarte e ir por la vida oyendo a fresón. Ya lo tienes escogido rápidamente y tan escogido. Es que ha sido en plan, o sea, he cogido el cuaderno como si tuviera que apuntar folios y folios como otras veces y me han salido. Fíjate que he puesto optimista como yo soy, he puesto 13 y me quedaron 12. Y digo, bueno, pues 12 es 12. Pues voy a hablar de estos 12. No sé, aparte que te voy a decir más. Voy a hablar poco. Voy a hablar poco porque me he dado cuenta de que los uso, hay alguno que lo tengo sin estrenar. Y yo no miento nunca. Hay alguno que lo tengo sin estrenar. Hay otro que es uno de mis favoritos, fíjate. Y tiene fresa y me he quedado, ¿tiene fresa esto? Y claro, sí, algo, pero vamos, un pequeño matiz. Hola, Olga, ¿qué tal? De postre, de postre sí. De postre fresas, fresas con nata. Bueno, pues voy a hablar de estas 12 fragancias y que sea lo que Dios quiera. Ya os digo, ¿eh? Qué fuerte me parece porque al ir eligiéndolas he pensado menos dos, creo. Creo que dos que sí uso mucho y he usado muchísimo en vida. Todas las demás no las he usado nunca. O sea, algo típico, igual la he comprado, vaya, que la tengo, voy a hacer una reseña, pero, o sea, vamos adelante. Vamos adelante con la primera. La primera fragancia, ya os lo comenté en su reseña, me pasó una cosa curiosísima. Y vamos, tengo testigos de lo que me pasó porque estaba conmigo Alicia en casa. Fuimos a comprarla, me la apliqué, un poco casi a ciegas. Y de repente un horror de aroma que me moría, que qué asco, que no puedo, que perdón, que lo siento. Que era debutante, que era horrible, horrible. Y le dije a Alicia, mira Alicia, tómate un café en casa, tómate algo. Yo me voy a la ducha un momento porque es que me tengo que quitar este olor. Peste, peste espantosa. Voy a abrir la página de mi Excel por las notas de las otras para poder leerlas. Vamos a ver cómo tengo que poner aquí. Voy a poner fresa otra vez para que me busque total, como solo son 12. Voy a poner buscar. A ver, buscar. Fresa. Fresa. Buscar todas, como si fueran muchas. Buscar todas. Hala, ya está. Ah, no, espera. Me ha tirado una para atrás. A ver, me ha tirado que son pocas. Encima de que son pocas, me quita una. Espérate un momento. A ver, la 104 aquí. Esta. Esta es, sí, Boucheron 4, en perfume de mujer, floral, frutal. Es diseñada por Antoine Messon-Dieu y Nathalie Gracia. García Ceto, ¿qué digo? ¿Es García Ceto o Gracia Ceto? Es Gracia Ceto, ¿no? Ahora me ha entrado una de esas. Es que he puesto García Ceto, o sea, el corrector que me lo corrige todo. De 2015, pomelo, naranja, tangerina, naranja y limón. Es decir, una salida ultra, ultra frutal. Luego, jazmín, manzana, fresa, rosa y melocotón. Es decir, algo de fresa tiene. Y en el fondo, almizcle blanco, cachemira, cedro, vainilla y caramelo. Bien. Con esta fragancia, como os decía, me pasó una cosa curiosísima. De repente la usé. Me pareció un espanto, un horror. Me dijo Alicia, a mí me parece maravillosa, me parece una preciosidad de aroma. No concibo que no te pueda gustar. Yo diciendo, hola, Sofía, ¿qué tal? Buenos días. Y voy a decir, buenas tardes. Buenos días. En Argentina no sé qué será. Buenas noches igual o buenos días. Igual ya buenos días. Bueno, claro, depende de qué parte de Argentina. Digo yo, ¿no? Que Argentina es un país muy grande. Bueno, total, qué horrible. O sea, me espantó, me espantó. Y le dije, mira, llévatela, te la regalo. Es que es horrorosa. Y me dice Alicia, chica, dale una segunda oportunidad. Y le digo, pues la verdad es que tienes razón. Le voy a dar una segunda oportunidad. Pero dentro de unos días. Yo entonces estaba tomando cortisona, como ahora. Y cuando yo tomo cortisona a vía oral, sí es cierto que me cambia bastante. Hola, Sweet. Me cambia bastante el aroma. No tanto la percepción, sino el aroma en piel. Es decir, me lo aplico y la gente, vamos, mi marido, por ejemplo, me dice, uf, este aroma te queda mal. Y es por eso, ¿no? Porque estoy tomando cortisona oral. Entonces, me ocurrió eso. Total que, luego la cortisona oral, la tomo un curso de cortisona, termino ese curso y automáticamente, pues, empiezo a limpiar, ¿no? Y al cabo de unas semanas la volví a usar y digo, oye, ya no me desagrada tanto, ¿sabes? Y la volví a usar, la volví a usar y efectivamente es un aroma que me gusta. Tengo que reconocer que ha habido flankers que me han apasionado más. Me gusta, es una fragancia bonita, pero no es de mis favoritas. Yo creo que ya la cogí un poquito de manía con aquella vivencia que tuve con la cortisona. Pero, bueno, tampoco se puede juzgar un perfume por una reacción por un momento puntual, ¿no? Porque puede que hayas tenido una reacción en piel, que tu nariz o que se haya funcionado en ese momento peor o haya captado matices que igual no te han agradado y que igual con frío o con calor o con viento o con, o con, o con, o con en la calle mismo, pues igual te cambia y te apasiona como me pasó ayer con esta, ¿no? Que yo os había dicho, me ha dejado muy fría y sin embargo ayer, pues, tengo que reconocer que, os digo, oye, qué bonita, ¿no? O sea, que cambié de opinión analizando el perfume en otras circunstancias, ¿no? Hola, Ivana, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que eso os cuento de mi experiencia con Busevón Cato, que es otra, es una de las que tiene, de las que tiene fresa. Otra fragancia que tiene fresa, que me pareció, como su nombre indica, radiante, pero que luego tengo que reconocer, bella aurora radiante, que no la he encontrado momento, la tengo cerrada. La probé en la tienda, probé esta y probé la otra, radiante y brillante, yo no me acuerdo muy bien. Hola, Suiz, ¿qué tal? Yo también la veo solo para, ay madre, espérate. Para un periodo corto de verano, primavera, pero me encanta toda la fruta. A mí la fruta me gusta, pero para comerla, para perfumarme algunas más que otras. Bien, bella aurora radiante. Eno de Pafam, esta es de 2021, sale con fresa, pera, mandarina y bergamota. En el corazón, esencia de azahar, que eso fue lo que me convenció, esencia de jazmín. Y mi amada peonía, claro, tenía que comprarla. En el fondo, profundiza ya con pachulí, cedro, vainilla y almizcle. El graso error, el ambroxán. Pero bueno, también por poco dinero, poco movimiento, es lo que hay. Entonces, pues no es muy cara y la composición es bonita. Y ya, ¿qué me ocurre con esta fragancia? Que a pesar de ser bonita, pues no le encuentro un momento. No le encuentro, me cuesta, me cuesta. Hay fragancias que sencillamente no es que no me gusta. Dame tiempo, Ivana, dame tiempo, por favor, que voy poquito a poco. Es raro que yo no haya probado algo y es rarísimo que no lo haya probado de Barberi, porque estuve en Inglaterra y cuando estuve en Inglaterra viviendo, no hacía otra cosa que usar Barberi, 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 Barberi. Era como, pues luego ya se me pasó el brote de Barberi. Bueno, pues a lo que iba. Con la de bella aurora, de radiante, esencia de luz. Quizá me deslumbró un poquito su esencia de luz, la esencia del corazón, ¿vale? Pero quizá la salida me ha frenado, me ha frenado. No, no pasa nada, Ivana, pero siempre os adelantáis. Cuando voy en directo, siempre me habláis de fragancias que voy a hablar. Y en general siempre me preguntáis por perfumes que conozco. Muy, muy, creo que, fíjate, llevo dos años y medio largos. No. Sí, dos años y medio largos. En julio voy a hacer tres años en YouTube, si es que me mantengo, que lo dudo. Pero bueno, que nunca se sabe, ¿no? Igual todavía me da por mantenerme un poquito de tiempo más aquí. Pero creo que en todo este tiempo, pues igual me han hablado de un perfume que no conocía de nada, que eran unos perfumes valencianos que acababan de salir, que todavía no estaban ni en el mercado, todavía ni se vendían. Y ya él me dijo, ¿conoces no sé qué? Que se llamaban no sé, no sé qué, no sé qué, ni un número, no me acuerdo, no recuerdo cómo era. Y no habían salido ni al mercado, claro, no los conocía. Es raro que no conozca yo perfumes, ¿por qué? Porque me suelen llamar, de hecho, hoy mismo me han llamado de dos, de dos. Me han llamado de Joe Malone y me han llamado de esta, de, ay, lo diré, de Acqua di Parma. Me han llamado, esta mañanita me han llamado, pues esta mañana yo tenía que llamar al médico, tenía que esperar al pedido del corte inglés, que espero que me venga con el pedido de botellas, con lo cual no puedo ir a la perfumería. Pero vamos, que en cuanto hay ya cosas novedosas, rin, rin, me están llamando. De hecho, Joe Malone es la tercera vez que me llama en esta primavera. Es decir, ya os digo que es muy raro, muy, 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 muy imposible que me descubráis un perfume. Pero bueno, en fin, yo estoy abierta a que se me comenten cosas y, bueno, siempre se puede aprender algo. Bien, siguiente fragancia, pues lo de Bordery Hair, que la tengo en miniatura, que no me la compré. Vamos a ver, buscar siguiente. Que no me la compré porque su salida es fundamentalmente muchísima fruta del bosque y es un aroma que a mí o me da un profundo dolor de cabeza o sencillamente me cansa, me aburre. Tanta frutita, tanta frutita. No soy de frutita, soy más de maderas, de flores, de flores hermosas, de flores imponentes. De perfumería, desde mi punto de vista y en mi piel, elegante. No es que no sea elegante perfumarse con fruta, porque a mí la manzana me encanta, ¿no? Pero en mi piel este tipo de frutitas satura. Y además, no es que lo diga yo, es que me lo dice la gente. Es decir, yo, Alicia mismo, no era con este, sería otro perfume de fruta y me dijo, uf, no te quedan bien las frutas del bosque. Y es que no me quedan bien. Por tanto, yo no las siento elegantes en mi piel y, por tanto, la tengo en miniatura. O sea, no la compro, ¿por qué? ¿Para qué? Si no la voy a usar. La leo rápidamente, Burberry Hair, Eau de Parfum, Floral, Frutal, Gugman, de Francis Gurchan. Que Francis y yo no vamos a ser muy amigos nunca, lo siento, pero me parece que le gusta a todo el mundo, menos a mí. ¿Qué se le va a hacer? Tiene cosas muy buenas, sobre todo en su mesón. Pero cuando trabaja para otros, en fin. Fresa, frambuesa, zarzamora, guinda y mis nada amadas grosellas negras, mandarina y lima ácida. ¿Por qué digo lo de las grosellas negras? Uno, porque me aportan un dulzor que no me va y dos, porque me producen un dolor de cabeza insoportable. En el corazón, ahí sí, violeta y jazmín. Y en el fondo, almizcle, vainilla, cachemira y notas amaderadas. Con lo cual, musgo de roble, ámbar y pachulí. Ala, todo, ya todo, ya lo leo todo. Con lo cual, es un perfume que es bueno, pero su salida me hace esto. Y entonces, pues no, obviamente no lo puedo comprar. Mari, hola Mariami, ¿qué tal estás? Estoy, estoy. He llamado al médico hoy para ver si nos da cita, no me llama. Tienes que llamarle, dejar un mensaje y luego te llama él. Pero yo creo que el martes está por las tardes y le he llamado por la mañana. Bueno, pues por la tarde insistiré. Yo ya al hospital no voy porque, total, depende del que te toque, médico de urgencias, te va probando. A ver, ¿qué le han dado la última vez? Antibiótico, venga, pues antihistamínico. Ah, que le dieron antihistamínico y no funcionó. Pues le voy a dar un analgésico. Por lo menos no le dolierá nada. Pues bueno, en fin. Mi marido está con muchísima tos y yo no levanto cabeza. Es como que estoy bien y de repente me da un ataque de tos y empiezo a espectorar como si no hubiera un mañana. Estoy sin fiebre ahora mismo, el oxígeno bien. Es más, fíjate lo que te digo, no me he dado el antiasmático esta mañana, creo. Oye, Cal, esta mañana no me he dado el antiasmático, ¿no? Madre mía. ¿Te digo yo que con este virus estoy rarísima? Oye, me voy a medir el oxígeno, no vaya a ser que me ahogue aquí en directo y pegue un subidón del canal y luego no me entere y lo pueda disfrutar. Hoy me han bajado dos. Pongo un vídeo que me dureo segundos, un sordi. ¿Nada? Mil novecientas visitas y dos suscriptores más. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Voy a medirme el oxígeno. Oye, Cal, que me da pregunta en directo, que no me da los, ¿eh, Asma? Vamos, vamos, que un día me ahogo en directo y ya verás ya. Mira, qué divertido va a ser esto. Aquí estoy otra vez. ¡Ay, qué paciencia, Maris Olondo! Hola, ¿qué tal? No te imaginas. No te imaginas que hoy me levanto, hoy el 21 de marzo, el día que se fue mi mamá al cielo. Y digo, mamá, mándame una señal, sigo con el canal o lo cierro ya. ¿Qué hago? Y de repente dos para abajo. Y yo como, vale, gracias. Mira qué tos, qué horrible. Bueno, me voy a medir el oxígeno ahí en directo, a ver qué me dice. Y si veo que me hace falta, pues me daré en directo el antiasmático, claro. Ahora tengo que callarme. Bueno, vamos a, ¿cuál estaba yo? Barbary. Venga, la siguiente. La siguiente es muy buena. La siguiente es magnífica. Vamos a tirar para atrás. Una fragancia. A ver, Clara Díaz, ¿qué tal? O 10. Siempre te digo 10 y es 10, ¿verdad? Es que, si bien no podré estar mucho tiempo, pues estoy en el trabajo. Pero os deseo mejoras. Gracias, Reza, por favor. Un besito a la France. Maris Orondo ante, anda, el cumple de mi hermana pequeña. Mira tú, qué bien. Pues fue el día que se fue mi mamá al cielo. ¿Qué te parece? A ver, 97. Pero esto no es normal. 97 sin darme los, lo, lo, el, fíjate, ¿eh? 97. 95 de pom, pom, pom. Eso, bueno, pues estoy un poquito acelerada. Y 97 de oxígeno. Pues nada, no me doy el, no me doy el antiasmático. ¿Qué quieres que te diga? Es un virus respiratorio que a una asmática le está yendo fenomenal. Ayer noche, 99 de oxígeno. Yo creo que desde que tenía algo así como 12 años y hacía deporte, no había tenido 99 hace, pero décadas. Este virus es lo más raro que parió una madre virusa. Vamos. Gracias, Calcariño. Ah, le dices al por el cumpleaños de su hermana, Maris Orondo. Gracias, amor, por estar un poco a lo que no estoy yo, porque tengo la cabeza como, como, ya, qué ilusión. El cumple de la hermanita. Qué alegría, lo celebraréis por todo lo alto, supongo. Cartier, 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 Cartier de mis amores, la panter, el eau de parfum. El eau de parfum. Chipre floral, claro, Matilde Hogan, 2014, frutos secos, ruibarbo, fresa, anís y bergamota en la salida. ¿Veis cómo a veces, claro, la fresa no es que sea fresón, es que a veces una gotita le da un puntito ideal? Gardenia, rosa en el corazón, ilan-ilán, flor de azar del naranjo y un poquito de pera. Y ya, y ya, y ya está. Oye, no sé qué me pasa, me parece que acabo de tachar. Oye, y en el fondo, ¿no tengo apuntado nada? No, no sé si es que lo he borrado ahora mismo. De verdad, ¿qué me pasa? En serio, no, no, no estoy bien, ¿no es bien? ¿Os habéis cuenta? Estoy como muy, como muy distraída. A ver, fragrántica, fragrántica, porque me extraña que esto no tenga cartier, la pantheure, eau de parfum, o de parfum, la pantheure, cartier, no, parfum no, eau de parfum, edición limité. Vamos a poner la no limité. Ah, bueno. Eso me faltaba. Digo, a mí me falta medio perfume. ¿Qué me está pasando? Musgo de roble, almizcle, cuero y pachulí. Musgo de roble, cuero, a ver, Mariani, yo digo, es que me falta medio perfume. Por Dios. Musgo de roble, cuero, almizcle y pachulí. Menos mal que lo he mirado, porque luego me estoy dando cuenta de que en la pantheure, le parfum, me falta, ah no, en la pantheure lo tengo todo seguido con el paso doble, vale, bien. Os que digo, vamos a ver cómo puede ser este perfumazo sin fondo. Esto no, esto no, no es lo que, no es lo que está, a ver, Mariani, ya me he vuelto a perder, tengo que volver a salir de aquí. Qué barbaridad, por Dios bendito. A ver, voy a ampliar esta página, a tope, voy a darle aquí, clic, voy a darle otra vez a buscar, para que me diga otra vez todos los perfumes de fresa que tengo, fresa, vale, aquí empezamos, venga. El catre, que ya hemos hablado, siguiente. Siguiente. Bella aurora radiante, que también hemos hablado, siguiente, si es que son 12, si no, si no hay mucho, no hay de qué, ahora tiene que ser Barbary Hare, vale, siguiente, ahora tiene que ser este, Cartier la pantheure, siguiente, ay, 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 me llaman por teléfono, si era el médico, un segundo. Sí, ¿sí? Sí, yo pensaba que sí, 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 para cada otro lado, sí, répondre. Sí, ¿sí? Sí. sí, 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 sí. Y me voy a escuchar a Vallejo. Perfecto, les damos los dos a los contiguos. Muchísimas gracias. Hasta mañana de la mañana. Era un estirio. Madre mía, perdón, perdón. Es que era el médico. Era el médico que me da cita para mañana por la mañana. Así que fenomenal. Bueno, la que estaba yo ahora. Cartusia Fiori di Capri. Cartusia Fiori di Capri es y ha sido y creo que será siempre una de mis fragancias favoritas de la Maison Cartusia de Capri. Es una fraganciona espectacular. Primavera en tus manos. Bella, bellísima, que me la voy a dar ahora mismo, además. Me parece un espectáculo de aroma. Ay, de verdad. Además es que me gusta como bañarme con esto. Es que me parece una maravilla. A ver, que estoy aquí. Yo, vamos a ver, que no he saludado a la gente. Kiari, el nuevo ángel, elixir. Y muchas malas críticas, pero a mí me ha encantado. Pues mira, yo ayer no lo probé y estuve en la perfumería. Un momento, por favor. Gracias, cariño. Mientras te veo, me como una naranja. Pues que te aproveche. Con la sobrinita, sí, que tiene dos añitos. Un amor, qué mona. Ay, es que no puedo leer eso porque si estoy leyendo esto no puedo leer eso. Fiori di Capri me apasiona. Me encanta. Me da una alegría y unas ganas de comerme el mundo que no veas. O de Pafán, Chipre Floral, Laura Bosetti, Tonato, de 1948. Y la lilán, gardenia, nardos, flores blancas, flor de azar del naranjo, naranja, mandarina, ciclamen o violeta persa, rosa turca y bergamota. Joya, joya. Impresionante. En el corazón. Bueno, clavel, lo tengo que leer porque es eterno esto. Clavel, jacinto, miel blanca, clavos de olor, fresa salvaje, incienso, iris, hojas de violeta, piña, ciruela y nuez moscada. Y tú te puedes creer que tiene piña y no me da alergia. Y tiene nuez moscada y me gusta. ¿Qué le hago yo a este aroma? Cuando algo es bueno, es bueno y ya está. Y luego en el fondo, musco de roble, almizcle blanco, sándalo, ámbar, ládano, cedro y pachulín. Brutal. Esto es brutal. ¿Dónde está la caja? Es que qué bien huele, es que lo vas oliendo. Y es una maravilla, esto es una joya. A mí me encanta este aroma, creo que es la que más me gusta de Cartusia. Me compré la de Amare, he comprado varias de estas, pero como esta, ninguna. Esta es, esto, esto, esto es, a mí me parece perfecta. Estos aromas, claro, y es de 1948 en el mercado. Por algo será. Por algo será. Por algo será. Vamos a por otra fragancia que también tiene fresa salvaje, que también es buena. Que es paradójicamente buena, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque no es el típico fraganción que te cuesta un pastizal y, sin embargo, huele bien. Te hace el apaño del perfume de temporada. Se trata de la marca Halloween, en concreto el perfume es Blossom, o de Toilette Floral Frutal, del año pasado, que lleva en la salida, fresa salvaje, mandarina verde y pimienta rosa. Luego, flor de azar del naranjo, flor de la zarzamora y jazmín egipcio. Cedro, vainilla y almizcle. La pega, la longevidad, a mí esto no me dura ni un suspirín. No suspiro, suspirín. Y la estela es suavecita, suavecita y ya. Ahora, que huele bien, que te da alegría, que es muy bonito. Sí. Ahora, es lo que es. Y ya está. Y yo no sé mentir, Mariami, aprende a mentir de una vez. Te vas a quedar sin suscriptores. No sabes ser fingida, no sé ser fingida. Si una cosa me parece buena, me parece buena, se parece regular, se parece regular. Y si me parece medio crilla, pues lo digo y ya está. Ahora, que huele mal, no. Que puede ser la alegría de gente que no quiera gastar demasiado dinero en perfumería, por supuesto. Mala no es, huele bien. Alegría. Vamos adelante. Siguiente aroma. Esta sí, esta sí me gusta. Aunque no la compré, pero, por otros motivos, pero sí me gusta. Hane Mori, la que lleva su nombre. Hane. Oh, Hanae. Yo la pronuncio como en latín. Hane. Hane. Floral, dulce y afrutada, brilliant and spirited. Es que no lo veo bien. Parfum y con. Confección floral espirituala, espiritosa. Espirit, espirit, ¿qué? Madre del amor hermoso. Yo traduciendo estas obras del inglés que no leo. Brilliant and spirited, sí, sí. Floral, confection. Y luego nos pone en francés. Descubre el jardín secreto de todo lo bonito y todo lo maravilloso. Bueno, pues Hane Mori, esta fragancia es muy buena. A mí me gusta mucho. ¿Por qué no la compré? Pues probablemente por el precio. Probablemente por el precio. No me acuerdo, la verdad. O de Pajón, oriental floral. O porque ya tendría mucho de esto parecido, no sé. Manzana roja, grosellas negras en la salida. A ver si es que todo tiene su explicación. Manzana roja, grosella negra, flor de azar del naranjo y bergamota de Sicilia. Corazón, tofe, fresa salvaje del Caribe. Del Caribe no, de fresa salvaje del Caribe lo he dicho yo. Pachulí, jarmín y rosa del té. Y en el fondo vainilla, benjuides y aún sándalo y extracto de cedro blanco. Duradera, moderada, duradera. Es muy buena esta fragancia. Ahora, esas grosellas que me matan, buena estela, buena longevidad, bueno todo, dulce, con ganas, eso también. Vamos a por la siguiente fragancia. ¡Uy, no he traído la siguiente fragancia! Pues la tengo que traer, me voy. A ver si la encuentro rápido, es de la LIC. Voy corriendo y vuelvo corriendo. ¡Hasta ahora! Me voy a hacer un maratón, yo a mí. Estoy en directo, ¿sabes? A ver. ¡Hola, Ben! ¡Guapo! ¿Qué te pasa? ¡Buenos días, Ben! ¡Cariño! Aquí estoy otra vez. Aquí estoy yo para allá, para que a mí las grosellas también en el yogur. ¡Made 20! ¡Made 20! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Amethyst de la LIC. La LIC. Amethyst. Esta es, no es la ultra-reformulada, es la semi-reformulada, lo digo por todas estas personas que dicen, no, yo la compré y no era como aquella que ese. No, no es igual, no. Tenéis razón, no es igual que aquella, es igual que esta. Y esta a mí me gusta. Tiene mucha personalidad y me resulta bonita. La LIC, Amethyst, vamos a ver dónde está la fresa de este bombón. Floral frutal, Natalie Lorson, 2007, grosellas negras, zarza mora, moras azules, moras blancas y fresa. Salidón, de este tipo de frutitas, bosquecillo. Pimienta, peonea, rosa y lanilá en el corazón, siempre me ha gustado y siempre me gustará. Y en el fondo, almizcle, notas amaderadas y vainilla bourbon. Pues a mí me gusta, ¿qué quieres que te diga? Ahora, salvando la salida. Pasas la salida y empiezas a disfrutar. Ya os lo dije en la reseña y lo mantengo. Hola, Aurora Ruiz, ¿qué tal estás? Buenos días, soleados y luminosos, con fresones en los perfumes. Porque es que como me han pedido fresa en los perfumes, he dicho, bueno, mira, lo voy a hacer, ya me quito. Me quito el susto del cuerpo. Porque yo fresas, poquitas, en mi colección, poquitas. Y yo ya me quito el susto del cuerpo, ya puedo ir al pomelo, que me está llamando a mí. Pomelo, pomelo, ven, cómeme, cómeme, que a mí me encanta el pomelo. Mira que me gusta el pomelo, en perfumería. Mira que me gusta el pomelo en perfumería. Bien. No me lo puedo creer, Mariami. Bueno, pues ya enseño esta. Porque la que quería enseñar era la Nuit Tres Sog y he traído la Nuit Tres Sog and Dance. ¿En serio? Mariami, ¿qué te pasa, chica? Esto es el virus, ¿eh? Es el virus. La Nuit Tres Sog, que no es esta, ¿vale? ¿Por qué he traído esta? Pues ya está traída. No me voy a ir otra vez, porque, vamos, es que voy a adelgazar tanto ir y venir. Oriental, vainilla, Amandine, Clermarie y Cristóbal, ¡ay no! ¡ay no! Bergamota, pera, naranja, tangelina, fresa, orquídea de vainilla, rosa, negra y maracuyá. Y en el fondo, praliné, caramelo, lichy, vainilla, pachulí, incienso, café, regaliz, cumarina y papiro de Egipto. Bueno, la Nuit Tres Sog, esta es la intensa, esta no es esa. Y esta no creo que llevara fresa, voy a mirar por si acaso, pero creo que no. Rosa de Damasco, guindas, cereza ácida o cereza negra, leche de almendras, vainilla y madagascar, notas amaderadas, ¿ves? No, era la Nuit, bueno pues, la Nuit Tres Sog, ¡ay de verdad Mariami, ¿qué te pasa? En serio, no sé qué me está pasando. Vamos a por la siguiente. A ver, Elena Andrade, me encanta ese Lalica, a mí también. Además, la botella es preciosa, realmente, tiene un diseño muy, pero que muy bonito. Vamos a pasar a la siguiente, espero haberla traído bien, que ya me ha... Qué susto, pensaba que no la había traído, digo, no me lo puedo creer. Sí, sí, Marc Jacobs Daisy. Sí, oh, Sog Antans, mira, esta sí es Antans, y esta es Sog Antans, incluso. Yo creo que me, ¿sabes? Que he pensado, tengo que coger la Nuit Tres Sog Antans, no sé qué, y he cogido la Nuit Tres Sog Antans y esta. Creo que ha sido por eso el error. Yo me estoy auto disculpando, Oriental Floral, Alberto Morillas. ¿Qué puede fallar? Nada. 2021, fresa, pera, bergamota, en la salida, en el corazón, miel, jazmín y rosa, perfecta. Y en el fondo, benjuí, vainilla, muso y almizcle. Pues esta me gusta, ¿eh? ¿Por qué no la uso? Porque igual tengo fresa, pera, bergamota, la salida no me tiene por qué disgustar. Miel, jazmín y rosa, pero tampoco. A mí la miel me gusta, el dulzor de la miel sí que me gusta en perfumería, ¿eh? Pues no sé por qué no la voy a, pues la voy a empezar a usar, bueno, en otoño la usaré. No sé por qué no la estoy usando esta. Ah, ya sé por qué no la estoy usando. Porque cuando voy a Marc Jacobs, a las Daisies, veo Daisy Love y ya no veo otra cosa. O sea, es como, oh, all you need is love, la, 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 all you need is love. Debe ser eso, ¿eh? Porque la de Daisy Love la tengo en las últimas de Filipinas y estas no las uso nunca. Bueno, pues a la Daisy, Marc Jacobs, o So and Dance, o de Parfum, el spray, claro, de Parfum vaporizador. Esta, no recuerdo si es muy duradera, es que no la uso, la verdad, espérate, a ver. Moderada duradera, moderada suave, afrutado, dulce, avainillado, ámbar, amielado, musgoso, bla, 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 bla. Pues en principio no tiene por qué disgustarme, ¿eh? La voy a empezar a usar este otoño, ya te lo digo. Vamos a por la siguiente. Esta me pareció bonita. Dentro de la alegría, de la juventud, de la, es una fragancia que me gustó, me resultó de las positivas, de las, viva, alegría, a ver. Toes, your powers, tus poderes mágicos. Floral, frutal, gourmand, dos mil veintidós, aquí está. Mandarina, naranja, pera, fresa, gariguet y manzana. Corazón, rosa, jazmín, frambuesa y sándalo, y en el fondo, coco, vainilla. Ámbar, es que leía como cocoa, no, coco, vainilla, ámbar, almizcle y pachulí. ¿Qué puede ser algo malo? No, ¿verdad? Pues ya está. Your powers, the toast. Además me la conté en tamaño ultra micro, pequeñín. Me encantó. Me pareció buenísima. Me hace chula. Mira qué cosa más buena. Es que me gustó más. El tamaño chiquitín, que parece que es un oso gigante, que es el mismo oso que en la otra. Pero esto me gusta, ¿no? Que guarden la estética en los frasquitos pequeños, cuando compras un tamaño pequeño, que guarden la estética del tamaño grande. Y que no hagan como en esta, que le estoy cogiendo manía, porque le quitaron los rubíes, bueno, los cristalitos de rubí alrededor y José Royal y tal. Hombre, pues que tenga unos rubíes o alguna piedra preciosa o algo, una gracia. Y como es el tamaño pequeño, ala, te quedas sin rubíes. Por tacaña. Pues ya está. Sin embargo, esta no. Esta me puse el oso gordo. Y yo estoy feliz con mi osito. Me gusta mucho, mucho. Y no me la doy porque me acabo de dar otra. Pero si no, me la daría. Que por cierto, qué buena es esta franja. La de... La de Fiori y Capri. A ver, María, mi hija mía, ¿qué estás haciendo con tu vida? Así, así. ¡Mira los ositos amarillos, qué monos! Me doy una monada, todo ello. Me parece novísimo. Vale, vamos a por la... Creo que última ya. Es que no hay más. Es que no hay más. Esto es que no hay más. Marcela. Buenos días, Marcela. Saludos desde Chile. Un abrazo enorme rumbo a Chile. País bello, país hermano, país bonito. Mi madre era una enamorada de Chile. Tenía dos. Dos. Esto creo que lo he contado alguna vez ya. Dos amigas que eran hermanitas. Hermanas. Es que no sé si son gemelas o siamesas. Que eran muy iguales, fotocopiadas. Eran dos gotas de agua. Se hizo muy amiga de ellas cuando estuvieron por Uruguay, por Argentina y por Chile. Y eran hijas de unos amigos de mis tíos abuelos. Bien. La carta más bonita, más emocionante que solo de pensar, solo de pensar en aquella carta. Ya me entran ganas de llorar, de la emoción que escribieron estas hermanas chilenas a esta que os habla. Fallecida mi madre, hoy es 21. Mira, el recuerdo, el recuerdo para ellas. Bueno, no sé por qué hago así, porque están en Chile felices, sanas y vivas, ¿no? Además, retomé el contacto hace relativamente poco tiempo con ellas. Pero bueno, les he echado un beso así, porque mi madre está en el cielo y porque era amiga de ellas, vaya. Me escribieron una carta. La carta más bonita que he recibido en mi vida, sin lugar a dudas. Folios de carta, ¿eh? Folios. Cuánto amor. Cuánto amor destilaban aquellas líneas. Qué cariño le tenían a mi madre. Se enteraron de que mi madre había fallecido, me mandaron esa carta. De condolencia. Me llegó como dos meses después. Claro, entre que ellas descubrieron que había fallecido y tal y cual. Yo no tenía contacto con ellas. Yo sabía que mi madre tenía más amigas en Chile, pero ni idea, ¿vale? Y recibí aquella carta. Dios las bendiga. Dios las bendiga. ¿Qué? Cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor, pero de verdad. Nos has alegrado la mañana con este directo, que me falta una. No te escapes. Ivana, qué bonito. Pues de verdad, de verdad. Y todavía, fíjate que han pasado años, ¿eh? Hoy hace 22 años ya, los dos patitos. Hoy hace 22 años que mi madre se fue y pues ponle dos meses más para aquella carta. Qué amistad tan bonita, qué, cuánto amor, cuánto amor, cuánto amor. Vamos a por la última fragancia, que claro, es la última, con lo cual tiene que ser esta, de Valentino, que se llama Valentina. Valentina, de mis amores. Eau de Paján, floral, Alberto Morillas y Olivier Cres. 2011, con una salida maravillosa de perfume bueno, de verdad, con un contraste espectacular de aromas entre trufa y bergamota. A ver si viene salida. Aquí la tenemos, mira qué bonita. Que no se me despegue la rosa. Trufa y bergamota. En el corazón, sí. En el corazón ya vas a descubrir esa fresa llamativa. Esta sí que es un pedazo de fresa. Ha habido algunas por ahí más salvajes, más picantitas, más ácidas. Este es un fresón. Fresa, jazmín, nardos, flor de azahar del naranjo africano. Muy bonita fragancia, muy, pero muy bonita, de verdad. Esta me gusta mucho. Vainilla, ámbar y cedro de Virginia. Esta la repuse hace poquito. Como un año o algo así. Porque la terminé y me acuerdo que un día, o sea, la terminé y igual la tiré, porque estaría ya vacía, y la tiré a la basura y no la había repuesto. Y un día alguien me preguntó, ¿conoces Valentino de Valentino? Y digo, Dios mío, ¿cómo voy a conocer Valentina de Valentino? Que jamás la he usado hasta la saciedad. Y bueno, es claro que la tengo, digo yo, toda chula. Me voy a la vitrina y que no aparece. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues hija mía, ¿dónde está? Que no la tenía, que la había retirado y no la había repuesto. Y por eso la repuse. Pues fíjate, yo ya tenía el canal. O sea, que ha debido ser 2020, 2021, 2022. 2021 igual la he repuesto. Fíjate lo que te digo. Porque me la recordasteis. Y digo yo, me cachis la más salada. Y digo, ¿que no la tengo en la vitrina? Pues esto me encanta. Pues mira, sí. Ivana, estos días cuando parten nuestros ángeles, nos marcan por el resto de la vida y tanto, Ivana. Y tanto. Viven a través de nosotras. Yo la pienso siempre a mi mamá y yo a la mía. Un nudo en la garganta al escucharte. Besos al cielo. Un beso también a tu mamá, a la mía y a todas las personas, a todos esos ángeles que están ahí. Y yo fíjate lo que te voy a decir, Ivana. Están en nosotras y están con nosotras. Y nos ayudan y nos acompañan y nos abrazan y nos animan. Bueno, esta mañana yo me he levantado y he pensado, uff, voy a cerrar el canal. Se van dos. La gente no me valora cuando hago directos. Total, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no sé si pierdo el tiempo. Estoy haciendo literalmente el ridículo, ¿sabes? Mal, mal, mal. Muy, muy mal, ¿no? Me he sentido, ¿cómo te digo? Como un poco hundida, te lo digo ya. Como desanimada, decepcionada también, ¿no? Y porque, hombre, a ver, estás con mal, este fin de semana has estado con fiebre, fatal. He hecho el esfuerzo ímpro, os lo digo de corazón. Me pongo en directo, saco 30, 40 perfumes, tal. Y ayer me sube uno. Y hoy me bajaban dos. Y digo, ¿en serio? Digo, ¿qué hago aquí? Total, que he rezado un misterio del rosario, con el eterno descanso de mi madre. Me meto y veo un vídeo que ha debido salir hoy, de Panetone. 1.900 visitas. En mi canal eso es rarísimo, ya te lo digo. Bueno, los dos suscriptores que había perdido han vuelto. Y digo, adelante. Pero, Mariami, ¿no vives de esto? ¿Por qué te afecta tanto que se vaya la gente? Pues que se vayan y que sean muy felices. No verán estos fresones maravillosos y este pedazo de tuc de fresa con 12 perfumitos. Oye, pues mucha gente hace tops de 5, de 6 y de 7. Yo hago uno de 12 y me parece casi ridículo. Y ya veis, pues no, no es ridículo. Nada es ridículo si se hace con cariño. Un abrazo enorme. Muchos besos, sweet. Muchas gracias. Marisol Rondo. Ridículo ni hablar. A veces me siento así, Mari, te lo digo de verdad. Porque, chica, el otro día encuentro de casualidad. Una persona que se, no, de casualidad no. Se suscribió a mi canal y yo fui al suyo a ver de qué hablaba, ¿no? Veo que lleva 8 años en YouTube. Yo llevo 2 y medio. Ha subido 4, 1, 2, 3 y 4 vídeos. Yo he subido más de 3.000. No están todos públicos y ahí irán saliendo en 2023, 2024, 2025, ¿vale? Pero he subido más de 3.300 vídeos. Vean, está 4. 4. 1, 2, 3 y 4. 15.860 o algo así, suscriptores. ¿Y tú cómo? ¿Hola? 4 vídeos en 8 años, 15.000 y pico suscriptores. Y yo 3.300 y pico vídeos en 2 años y medio y 6.000 y pico y todavía un día me baja uno, otro día baja otro, otro día sube uno. Todos los domingos baja gente. A veces me siento ridícula, te lo digo de corazón. A ver, yo sé que no miento. Yo sé que las personas que están ahí no son bots, no son cifras, son personas con nombres y apellidos, ¿vale? Pero, hombre, que haga un directo y otro, y otro, y otro. 4 directos este fin de ayer. Ahora otro directo, ya van 5. Y que se me va la gente y me quedo como... Mariami, ¿qué estás haciendo con tu vida, chiquilla? Pero que no te valora. Qué pena, ¿no? Ahora mismo me estáis viendo 14 personas. Ya sé que es por la mañana, ya sé que mi público es más bien despertino, pero, hombre, de casi 7.000 personas, 6.900 que me vean, 14, 12, 20, 15. A veces una se pregunta qué hace con su vida, os lo digo de verdad. Pues, nada, me voy a despedir. Despedir, estamos los que tenemos que estar y disfrutamos y sabe lo que nos pasa, Ivana, que sí, pero yo he venido aquí a hacer apostolado y si esto no sube, el apostolado ya lo he hecho, ¿entiendes? O sea, yo ya he hablado de Dios, yo he hablado de ideología de género, yo he hablado del aborto, he hablado de la eutanasia, aunque me censuraron ese vídeo y me lo quitaron, yo ya he hablado de mi fe. Entonces, claro, si esto no sube, yo no puedo hacer apostolado, ya lo he hecho, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Hablar de 12 perfumes de fresa, pues no hay pocos canales que hablan de perfumes. ¿Yo qué pinto aquí? ¿Sabes? Eso es lo que yo me planteo. M de Lolo, lo importante es que a quienes nos quedamos nos haces un bien tremendo y nos transmites alegría y fuerza. María, me estoy encantada desde que te encontré. Muchísimas gracias. Marcela, me dice un abrazo para ti, María, me un abrazo enorme. Marcela, qué bonitos girasoles. Pues nada, con estos tres girasoles me voy. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Dios os bendiga y yo os ayude en todo lo que os propongáis. Hasta otro día, gracias, chao. Tiempos difíciles para decir lo que uno piensa, sobre todo en un canal, en una plataforma, que no quiere que hables de ese tema y no solamente no quiere, es que te dice, habla de perfumes que te da más suscriptores, no hables de este tema. Y casualidad, siempre me lo dice en domingo. Qué casualidad. Hasta otro día, gracias, chao, feliz día. A ver si vienen los del corte inglés. Al final voy a tener que ir yo a por las botellas. Chao, adiós.